Memes y cosas divertidas de internet Tenemos Niño Se ahoga en un pendejo río de chocolate El niño ¡Au! ¡Au! ¡Ayúdate! Los padres ¡Se está ahogando el niño! Uliwonkang Los Oompa Loompas ¡Oh! Lo peor es que es cierto, XD Face Swap de Bobo Esponja Aquí tenemos a ¡Cala Merdo! Con la cara de Bobo Esponja ¡Aa! ¡Hola, Calamato! ¡Sé tú! Y aquí, chavales, tenemos a Bobo Esponja ¿Alguien me puede explicar qué cara es esa? ¡Ah, Ducky! ¿Es verdad que Discovery Kid es tu dueño? ¡Agrícamente, fuiste unos Jotons! ¿A qué se debió tu renuncia? ¡Oh, cariño! Yo no renuncié Tal vez sería mejor que le preguntes ¡Maeza Certa! Mientras tanto, la gente comentando ¡Esta noche se me antoja la docina! Literalmente, en el mundo hay personas que tienen la creatividad tan grande Que la cabeza la deberían tener así de gigante Que sirva para llevarnos a los cielos Bien, ¿qué no aprendimos hoy? ¿O qué aprendimos hoy? Que básicamente nuestros gastos pueden hacer que nuestra muerte se vea como un suicidio ¿Por qué? Porque básicamente pensarán que nos cortamos las venas Y en realidad fue el Michu Michu que nos mató ¡Michu! No saben que los Michu eran tan peligrosos De ahora en adelante hay que tener cuidado con los Michus Se pronuncia Wi-Fi Te permite entrar a la internet Y buscar todo lo que tú quieras encontrar Entonces, ¿puedo buscarte a ti por internet? Sí, pero no lo hagas Te vas a traumar Yo me traumé ¿Es cierto que buscar son y perturba? Según los testimonios de las personas dicen lo siguiente Yo me traumé sola Buscando más allá Donde no debería ir con el Sonado o Shadow Lemon Heart más 18 Sin censura Ahora esas imágenes están en mi mente O no supongo que la curiosidad mató al gato Y el gato que murió fue este usuario Y algunos más De los crafteadores de Infinity War Ahora tenemos Ricardo Por Marvel Studios Aquí tenemos a Spider-Man Hulk Ricardo Thor Ricardo Iron Ricardo Tano Cardo Lo brutal que a veces son las fuentes Y si no como en Loki Y el nombre de Ricardo está por todas partes En todos los créditos Todo es Ricardo ¿Alguna vez han visto a un Woody así de perturbador? Soy yo O es que tengo que ser bien de mi bota Porque me estoy excitando el culito de los niños No dije nada A ver chavales Aquí tenemos Esta moda mamona De combinar imágenes Para crear esto Al dios Chagi Agarrando al dios Sasuke ¿Qué? ¿No te está convenciendo? Pues mira esto El dios Chagi Nivel ultra instinto Derrotando a tu dios Sasuke De los crafteadores Del Red Dead Redemption 2 Con la fabulosa innovación De ponerle bolas a los caballos Ahora nos traen Hay una serpiente en mi bota 2 Hay una serpiente en mi bota No me provoques Que te la mato Me cojo una yegua Y me voy caminando Goku Panda en la serie El modelo se ve genial Goku Panda en fanar Ok Se ve mucho más que genial Goku Panda en la vida real Cuando a la hora de la salida Habías ganado una pelea Y tu mamá te estaba mirando Por la ventana No sé si es montaje O sea real Pero está gracioso A ver Esta imagen no la entendí Aquí está Bob Toronja La esponja Pantalones cuadrados Absorbador De Water 5000 ¿Verdad? Con unas cangreburgations De colorations Y abajo está lo que parece ser La versión Thanos De Patricio Morado Y eso Hasta los mismos colores Coincidencia No lo creo No entiendo ¿Alguien me puede explicar? Aquí les presento La estupidez De los cosplays Aquí tenemos A lo que parece ser Un Pikachu con pico raro No sé que cuadrado sea eso Pero como dice el guion Sacando el deazo Alguien que se está vistiendo De Donald Trump Una bolsa de Pokémon Y la bandera de América Aquí tenemos Una mascota cabreada De que le digan Pikachu Y saca la mano Me llamo Juan No Pikachu Entendiste ¿Alguna vez Le ha tocado Ver algo tan glorioso Como esto? Un cosplay De Inosuke De Kimetsu no Yaiba Pero Que tenga La cabeza de Peppa O para poner Las cosas más misteriosas Que tenga la entrada De la convención En sus bolas A ver Tengo que mostrarte esto Tengo que hacerlo Por la ciencia Probablemente YouTube Me cancele Pero tienes que ver esto A ver chavales Si estás viendo una pija Bueno pues déjame decirte Que tienes un problema Y necesitas visitar a un doctor Pues básicamente Mucha gente dijo A la madre Pensó que era un pito Mi likes Pues déjame decirte Que tienes un complejo Pervertido High School Nivel XD Pues lamentablemente Yo también vi un pito Pero cuando me asomé Más de cerca Como una abuela Me di cuenta De que era Un cabello O sea Una peluquería Hola Carmen ¿Sigues peleando Con tu esposa? No ya no más Ya me cansé De pelear con esa perra Algo me huele mal Chuletas de cerdo 2.99 la libra Me imagino Que los personajes Sobrevalorados Deberían estar traumados Por lo que le hacen Internet Si no entendiste Lo que quiero decir Aquí te muestro Un ejemplo visual Para que lo entiendas Y entonces Me mostró un dibujo Hola Grupo de terapia Para los bandos Sobrevalorados Amigo Haz la fila Hola Me convierto En cosas raras Está bien Esto es el lugar correcto No se porque Algunas clientes Comentó esto Pero aquí está La persona Que hizo un acto bueno Me quiero quejar Pero a la vez Es como Rollos Yo soy de esas personas Que shipen a Sans Con el mismo Y me siento mal por eso Editado Hola Les agradecería Que me dejaran De dar likes Ya no quiero Recordar como era antes Edit 2 Dejen de darme like Pues Literalmente Ya vale este Más gente Hubo muchos likes Es hora de un Sanguchito Pues que acaso Ya se te quito el hambre Ay Dios La que atrevida De la gente Wow Es que se le sale Por las orejas Y por la nariz Porque miren esto Tenemos algo Doble sentido Pero que a la vez No debería ser malo Porque miren Aquí tenemos Un montón de sándwiches ¿Qué sándwichote tienes? Apuesto que no has visto Sándwiches mejores que yo ¿Te gusta? No ¿Me quieres? No Vale Entonces te voy Espera Aún no me has preguntado Si te amo Ah Entonces me amas No Ahora sí Te puedes marchar Y recuerda Si te metes al internet Y llegas a un sitio Llamado Ruler34 No entres ahí Por mucho que me veas En el inicio No Entres ahí ¿Y cómo conoces Esta cosa de wifi? Ah pues claro He estado ahí A ver Memes de Militre Llego a Sponies Que nunca entendí Pero no les comparto Porque no sé Porque soy el dios del random ¿Qué tenemos? Mira lo que puedo hacer Ahí está Le salieron unos cuantos dedos Ah por favor Eso no es nada Mira lo que yo puedo hacer ¿Qué pasa? ¿No estás sorprendido? ¿Es algo genial? No entiendo lo que pasa Pero creo que algo anda mal ¿Alguna vez le has dicho A tu mami en Whatsapp ¿Tengo hambre? Mamá Tengo hambre De ser así Ella te respondió con esto Come caca Bueno pues tienes hambre Bueno pues vayas a comer caca Pues para que sigamos jodiendo A ver Lógica Pokémon Versus la lógica De la gente En la vida real Tenemos en el Pokémon GO A Pidgeot Básicamente Esta cocina rara Que evoluciona A una vez sensual Sexualizable No dije nada Pero aparece Que pesa Y mide Un kilogramo Y siete milímetros ¿Me estás diciendo Que es así de chiquito? ¿Cuál? Esto es gracioso Cada quien tiene sus ídolos favoritos Pero por alguna razón Muchos quieren A estos tres Amarillo Azul Y rojo Verga Y las luces ahí La bandera de Venezuela Esto es una referencia chavales La bandera de Venezuela Está escondida en este meme Y nadie lo vio Pero bueno Gracias Sonic No acabas de decir Que Venezuela va a mejorar Y que es un país Sino de ídolos No sé de qué os está hablando Pero sigamos con nuestra rola Estoy de acuerdo Sí Sonic Estoy de acuerdo Que se puede el burger ¿Qué? Así es niñitos Niñitas Disney No solo es No se cae en entretenimiento Somos un imperio Nos compramos de todo Siga como están Gastando dinero En nuestras poquerías Olvete lo que dije De hecho nadie olvidó lo que hiciste ¿Qué? Hicieron la peor película del mundo Like Yerl Si no ofenderá a nadie A ver chavales Les doy 10 segundos Para que encuentren La diferencia en esta imagen Si no lo notaron Básicamente Luigi El pervertido Le está tocando los engranajes A Mega Man Calma el burger Quiero que continúe Oye Sí Qué rico lo tienes Tips y consejos de la vida Donde acariciar a un gato Si le das en la cara Todo es genial Si le das en las patitas Todo me Si le das en el En donde sea que sea esto Es aceptable Si le das cerca del rabo Está bien Si le tocas la cola Ok me Si le das por esta parte Cerca del collation No Si le acaricias en las patas Te mata Si le das en el diente Bueno pues déjame decirte Que tu vida corre peligro Si se encuentran un cabaver En la casa de una persona Que tenía un Michu Y andan diciendo paja De que la persona se suicida Pues básicamente no El Michu lo mató Con razón mi gato Se enoja cuando lo acaricio Recuerden Los Michus son peligrosos Pero donde puedes acariciar a un perro Bueno pues básicamente Los perros puedes acariciarlos Por la cabeza Por el pecho Las patas Las patas traseras Los muslos En la pancita Que tal la espalda En la cola más el collation Oh si por su pollo Cuando queriste ver un pelo En la pantalla Pero tan solo es un meme Que te engaño XD A ver Aquí tenemos a Greninja Aparentemente viene Chaca chaca Greninja Del Fox Está más que preparada Porque es psíquica En esto Greninja Se destiene Y pone una lamparita Chaca chaca Pero que está haciendo En eso Greninja Mete el puño abajo Y usa un ataque sombra Para golpearle el culo A la pobrecita del Fox El Greninja no se salvó Y terminó bajo Un poquetito El satanication Para los que vieron La película De Kimetsu no Yaiba El tren infinito Mucha gente recordaría Una escena similar En la que Lengok-san y la luna Peleaban Habrían chocado sus mentes Me imagino Que en la visión de ambos Ambos se veían así Es cierto ¿Qué? ¿No me crees? Pues mira esta foto real De una persona Que está Haciendo el pendejo En una cámara de puerta Y aquí abajo Te ponen Un chilión De escenas similares De verdad Que la gente Tiene creatividad Para hacer esto En Kimetsu no Yaiba Musan es el Ayuwoki O sea Michael Jackson ¿Qué es un Ayuwoki? No puede ser Oh mamma mia No soy Michael Jordan Soy Michael Jackson Ayuwoki Te voy a violar el cuero Si no puedes verme A ver chavales Como ya sabes Bien dicen Que el género no importa Porque así sabemos Quien tiene manzanas Y quien tiene plátanos Como sabemos Tanjiro tiene plátano Como sabemos Nezuko tiene manzanas Y Inosuke Básicamente es algo extraño Así que no sabemos Lo que tiene Pero sabemos Que Musan Tiene manzana Y plátano a la vez Vamos Tanjiro Carga con tu espada Que Musan Está por ahí cerca A ver Esta es la cosa Más extraña Pero brutal que he visto Hay un sujeto Agarrando un cuchillo O lo que sea que está agarrando Está picando una manzanita Le está dando una forma En específico No sabemos Lo que está haciendo Y solo basta Con un poco de perspectiva Y la posición necesaria Para que te veas Exactamente igual Que la puta esta De Fighters De un juego de peleas Oh por dios Esto si es creatividad Pero en otro nivel ¿Alguna vez El pilar de bicho Se puso íntimo Se puso íntimo con Tanjiro Hola Tanjiro ¿Cómo estás? Estoy bien No te preocupes Ay mira Está sudado No te importa Si te seco Estas gotas No se moleste Señora Pilar Tengo un paño No me pasa nada Ay pero quiero Lamerle Estas gotas Señora ¿Qué estás haciendo? Es rico Pero ¿Qué estás haciendo? A ver ¿Cuál es el mejor cosplay Del patrón Que he visto? Bueno pues El que básicamente Una persona con tamaño Peso y físico necesario Para hacer lo siguiente Comes un helado morado Te lo pasas por la cabeza Luego buscas el traje necesario Te pintas un poco Por abajo la papada Y te pones estas rayas anime El helado se seca Y con suerte Eres el patrón Aquí tenemos al Me imagino que es la misma persona De la imagen del patrón ¿No? Aquí tenemos otra persona similar No sé si será él Que básicamente es gordo Pero su creatividad Vola por las nubes Hizo un cosplay perfecto De... De este personaje Que no conozco A ver Aquí tenemos Una fila interminable De idiotas Y aquí tenemos a Sans ¿Una qué hace? Eso es Loki No entendí la imagen Polorea a la cebra A veces hay Hombre que simplemente Quieren ver el mundo arder Aunque si quieres Píntalo de blanco O negro